que mientras investigaba y así, o sea desde que la lees tú dices ok pero después como que vas sacando más datos y más cosas y así y no comprendes por qué pasan estas cosas pero qué denso que pasen Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Villalobos y el día de hoy ya tenía un ratito, una semana, sin grabarles cosas, cosas de la vida, pero el día de hoy retomo, vuelvo con un video que les voy a contar como el background de todo esto va, pues hagan de cuenta que ahí procrastinando en TikTok llegué con unos videos muy wow, o sea para mí son wow o sea qué padre y neta como reaccionó y toda la onda y así cada vez me salen más en mi para ti el punto es que cuando ustedes anden por TikTok y escuchen esta cancioncita Quédense a ver todo lo que trae como el video porque neta está muy cañón se supone que el video los pueden buscar así en su búsqueda los mexicanos tenemos cuatro modos entonces hay muchísimas leyendas urbanas, otras cosas como randoms que pasaron en la Ciudad de México en años anteriores, obviamente que yo ni había nacido, seguramente ustedes tampoco pero hay cosas muy interesantes, hay cosas muy tétricas y eso me llevó a traerles este video yo siempre he admirado a las personas, de verdad admiración porque es investigar y es investigarle chido y pues nada, o sea, como la Paulette seguro la super ubican, es una niña y si no les voy a dejar su canal en la casita de acá de descripción porque a mí me gustan todos sus videos, estoy más que suscrita a su canal me gusta muchísimo su contenido porque obviamente me gustan como esas ondas pero mi canal no lo quiero enfocar al 100% en eso, en el terror o en contarles como cosas así pero esporádicamente, de que una vez al mes, una vez cada seis meses no sé exactamente con qué regularidad lo voy a hacer pero es un hecho que lo quiero hacer pues les quiero traer historias como de este tipo entonces, como les decía, yo admiro mucho a esas personas porque es de investigar y neta investigar a profundidad y planear el video y estar como, ¿saben? entonces esta es la primera vez que yo voy a hacer esto encontré un TikTok no recuerdo qué chica fue, pero seguro le di follow por ahí busquen en mis follows y encontré la historia de las que les quise hablar en este video entonces me puse a investigar, a indagar de hecho tan comprometida estoy con mi trabajo que al final del video les voy a decir por qué el punto es que el día de hoy, chiquitos preciosos yo les quiero contar una historia que encontré que mientras investigaba y así o sea, desde que la lees tú dices, ok pero después como que vas sacando más datos y más cosas y así y no comprendes por qué pasan estas cosas pero qué denso que pasen también qué cool o sea, no tan cool para las víctimas y los afectados pero qué random que pasé porque así te das como, no sé, es el morbo ¿saben? a mí me encanta también escuchar de que ay no, me asustaron acá o así, pues me conocen y pues ya, entonces ahora sí sin más que agregar vamos a empezar con el video y con la historia de la tamalera de la Portales nos remontamos a la época de los 70's en la Ciudad de México donde María Trinidad Ramírez Poblano una señora que vendía tamales y así se ganaba la vida lo solía hacer afuera de la estación del Metro Portales o sea, hacía como el recorrido por todas las calles obviamente vivía muy cerca de la estación la señora y en lo que hacía como el recorrido y así su base, llamémoslo así era afuera de la estación Portales y pues siempre vendía como entre calles así llegaba a su punto y terminaba sus ventas la mujer vivía con su esposo y con sus hijos en la calle Pirineos número 15 ahí en la Portales María Trinidad solía quejarse demasiado en verdad bastante porque tenía que mantener con la ventana de sus tamales a su esposo que pues la neta no trabajaba era súper desobligado y aparte, súmenle a eso la cereza, el pastel, era agresivo el suso dicho Pablo Díaz o sea, el esposo pues no era como el mejor partido que digamos entonces la señora prácticamente estaba al borde del colapso o sea, estaba hasta el copete de uno tener que mantener pagar y correr con los gastos de la casa de sus hijos y que aparte, o sea, no fue un hombre que la apoyara sino que la violentara y pues mal, mala cosa el día 18 de julio de 1971 Pablo Díaz, el esposo de la tamalera al momento en que llegó a ella a casa prácticamente le quitó como el dinero del gasto para irse a comprar su vicio ella reaccionó demasiado furiosa y molesta argumentando que si se iba a gastar el gasto como diablos quería que le diera de comer a sus hijos que pagara servicios y todo lo que conlleva una familia y pues básicamente lo enfrentó él, evidentemente correspondió como a la agresión en eso su hijo mayor se mete para defender a su mamá y Pablo, como en aquellos años el papá tenía demasiada autoridad prácticamente le dijo que no se metiera y pararon ahí las cosas él se llevó el dinero del gasto lo que había sacado de la venta de los tamales de ese día y se fue a comprar su vicio al momento de regresar se termina todo lo que se compró y se quedó dormido en la sala mientras que Doña Trinidad y sus hijos pues obviamente estaban llorando y muy desconsolados ahí, pues no junto a él pero pues sí ahí cuando se quedó dormido ya en su borrachera y así Doña Trinidad yo creo que sacó a Gallas de donde jamás pensó que las pudo haber sacado y como que el coraje la invade agarra un bat se acerca a él y lo golpea en la cabeza antes de que él pueda como retomar la conciencia Doña Trinidad da un segundo golpe y así pues prácticamente lo desmayó con abatazos o sea, lo dejó ahí tirado tendido en el piso cabe señalar que en el momento del acto también estaba con ella su yerno el cual obviamente también presenció como todo esto y los hijos entonces lo golpea varias veces en la cabeza cae tendido como ya les dije y el yerno se acerca para corroborar que ya no tiene vida entonces lo que hace es levantarle el bracito y dejarlo caer entonces pues ya al ver que ya no tiene vida pues Doña Trinidad entra en pánico vaya y se empiezan a preguntar que van a hacer con el cuerpo porque pues ya lo habían matado entonces entonces comienza como a alterarse obviamente después de haber sentido alivio porque ya no tendría que soportar ese problema nunca más y decidieron desmembrarlo destazarlo entonces cortaron separaron vaya del tronco del cuerpo brazos y piernas y los pues prácticamente los picaron a los vecinos no les pareció nada extraño ese ruido porque pues obviamente con la sierra y con todo eso era con lo mismo que ella mataba a los animales que pollos que cerdos y así para con los que hacía los tamales entonces no provocó como mucho ay que raro que está pasando no porque era sonidos que por lo general los vecinos escuchaban venir de su casa al momento de separar la cabeza del cuerpo los hijos le preguntan a doña trinidad que qué hacen con la cabeza a lo que ella responde que la pongan hervir en agua en la olla de los tamales que la pongan ahí que la pongan hervir que así seguramente iba a estar más suavecita y poderla como destazar bien luego mandó al yerno a conseguir algunos costales para poder meter las extremidades que habían cortado a excepción de la cabeza una vez que llegaron con los costales metieron las extremidades a excepción de la cabeza que estaba hirviendo como les dije en la tamalera en el bote de tamales entonces ya bien cortados los meten a los costales y decidieron llevarlo el yerno y su hijo a la colonia Justos Tierra lo tiraron en un lote baldío al parecer o basurero no recuerdo bien y pues ya prácticamente pensaron en ya haber logrado su cometido sin ninguna consecuencia y pues lo que ellos querían entonces dejaron los costales regresaron a casa esa noche durmieron y toda la onda a la mañana siguiente doña trinidad se despierta y viendo la cabeza también siento que en su psicosis pensó que no se iban a dar cuenta o que no estaba mal la cabeza de su marido la picó y dicen o sea y digo dicen porque según esto al final van a entender por qué hizo los tamales como de costumbres rojos verdes mole todo lo que ubican entonces preparó sus tamales los puso a hervir y salió a la venta como todos los días en el transcurso de su casa a la estación del metro portales en ese transcurso algunos vecinos como les comento compraban tamales y obviamente entre plática y plática le decían que como estaba su marido que si seguía como de gruñón que ojalá se estuviera portando mejor con ella porque no era un secreto que el hombre pues no era el mejor esposo ni el mejor papá entonces pues ya le preguntaron eso y ella se notaba sospechosa como incómoda prefería evitar el tema y así ella seguía con la venta de sus tamales y llegó hasta la estación portales terminó su venta volvió a su casa y los días seguían pasando y pasando y pues nadie notaba nada sospechoso los vecinos incluso con el transcurso de los días y así bromeaban también con la Trinidad así de que pues ojalá ya se haya ido porque pues no era buen hombre y la haya dejado como en paz ojalá que no vuelva y así lo que como les comenté la señora se sentía muy incómoda tocando el tema los días siguieron transcurriendo y un buen día la policía llegó a la casa de Trinidad argumentando que habían encontrado costales con restos del cuerpo de su esposo Pablo Díaz en la colonia Justusierra y que pues prácticamente estaban hablando de un homicidio llegaron a la casa de Doña Trinidad la detuvieron nada más a ella se le interrogó y ella argumentó o sea neta nunca dijo como no yo no fui ella argumentó que sí que sí lo había hecho pero porque de verdad estaba cansada de tanto abuso de tanto maltrato de tanta violencia de tantas cosas feas que el marido le hacía a ella y a sus hijos y que pues obviamente no aportaba ni con un peso para la casa el 29 de julio de 1971 María Trinidad fue condenada a 40 años de prisión por homicidio y violación a la ley al final del día como les comenté anteriormente pero no les quería espoilerear hasta este momento no se pudo comprobar que los tamales en realidad estuvieran hechos de carne humana porque las personas que los comieron se negaron a hacerse como los estudios para saber si lo que habían comido en realidad contenía carne humana y ella tampoco afirmó ni negó nada las personas y comentarios que he leído y así aseguran que neta los tamales estaban riquísimos yo no sé o sea yo también si a mí me hubiera pasado yo no habría querido hacerme el estudio porque sería como no prefiero vivir en no sé no saber se le comprobó el asesinato más no que vendía los tamales hechos con carne humana finalmente terminó purgando 20 años de condena en el reclusorio de Santa Marta y en 1991 fue puesta en libertad después de que sale ella se va al Estado de México a un municipio creo que es municipio que se llama Tequisquiac que está en el Estado de México donde ella había nacido entonces se fue a vivir para allá y 4 años después murió de sus hijos no se volvió a saber absolutamente nada y su caso ha sido una historia muy impactante yo no la conocía me impactó a mí creo que tal vez las impactó a ustedes no sé ya me estarán dejando en los comentarios y fue retomada por muchísimos músicos y cineastas que se dieron grasa para hacer canciones y películas de esta tragedia en 1993 un grupo de ska llamado las víctimas del doctor cerebro que seguro ubican hizo una canción llamada la tamalera inspirado en este suceso y un año después el director Juan López Moctezuma filmó una película llamada el alimento del miedo igual basada en este suceso y en el 2008 una serie muy popular llamada mujeres asesinas también retomó su caso para véanlo o sea porque yo también lo vi fue como o sea pero el saber qué pasó y en los 70's o sea no sé no sé me provoca mucho no sé como cringe o sea es impactante yo me quedé wow lo tengo que contar o sea las personas tienen que saber esto me gustaría que lo supieran por eso decidí hacerles este video y pues nada ojalá que les haya gustado un montón a lo que les decía es que estoy de verdad muy comprometida parte de este video y así el relato lo saqué de un libro que se llama que se llama leyendas mexicanas de terror lo escribió Sergio Gaspar Mosqueda y obviamente bueno pues ahí está la portadita lo pueden ver de ahí saqué la mayoría viene muchísimo más explícito aquí si se lo pueden aventar leanlo también si sienten que me faltó algún dato que no conté por favor escriban en los comentarios creo que a todos nos interesa saber qué onda qué pasó y pues nada les decía que tan comprometida estoy en mi trabajo de traerles como esporádicamente historias de este tipo acá al canal no sin enfocarlo completamente hacia eso claro está que tiene como más cosas que han pasado en la Ciudad de México y así leyendas urbanas otras que sí pasaron y que yo no sé el por qué pero me encantaría saber como sus teorías y pues ya estaremos hablando en un futuro de esto ojalá que les haya gustado muchísimo el video que duerman bien si lo están viendo nochezón yo te voy a dejar de este lado mis redes sociales pero recuerda que también te dejo aquí abajito en la cajita de descripción todos los links para que le piques y te lleve derechito para allá y tú y yo nos vemos el siguiente jueves de la siguiente semana para un nuevo video muchísimas gracias por verlo bye válgame Dios ahí está